Música Achumado, en verdad me cayó mal la comida, en verdad no puedo Me cayó mal la comida, en verdad, sí Gordo, aquí no, Gordo Gordo a ti no, Gordo, Gordo Gordo Chico Fue chiquitito Bájalo, bájalo Pero fue chiquitito Fue chiquitito Fue chiquitito Pero me estoy cagando Ay Dios mio Tranquilo, tranquilo Dale, dale que te cagó el cajo Un sitio, un sitio Dale, dale, dale que te voy a cagar el cajo Dale que te cago el cajo No puedo, dale que te cago el cajo No puedo, no puedo, dale Estoy cagando, mami Si no quieres un cagón Dejaste una bestia ahí, Gordo Te cagaste Corre, corre para donde sea No voy a llamar a este Que no voy a llamar a este ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mío! ¡Mío! ¿Quién es el es retour? ¡Dime 과도! ¡Cagón! No... malto ¿Qué? ¿Algo para limpiarte? Sí, sí, eso es Yo no sé Yo no sé, es verdad, hombre No, te va a doler Varilla Ya la encontré Voy para allá, gordo Ok, yo estoy listo, vale, vale No, 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 estoy aquí En el aire ¡Sí! ¡Pero yo toco la puerta, cabrón! ¡Colta! Bueno, me encontré ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, Uri, me encontré Maravilla, verdad, maravilla ¡Esto es! ¡Un queruche! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!